Como estamos haciendo, estamos en una buena racha de victorias, imponemos nuestro ritmo de juego y tenemos que seguir así. No solo a nosotros, han quitado puntos de los grandes equipos, entonces hay que siempre jugar nuestro juego con nuestro ritmo, imponer nuestra mentalidad y claro, será un gran partido contra un rival durísimo que está haciendo muy bien esta temporada. Si no hay margen para errores, entonces hay que desde el principio estar atento a todo y bueno, jugar y disfrutar.